¡Dibujos de los niños en la vida real! Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete a mi canal para una semana de buena suerte. Si quieres suerte, suscríbete. ¿Ya te has suscrito? Genial, tendrás buena suerte. ¡Empezamos! El primero, un gato. Vamos a verlo en la vida real. ¡Atención! Bueno, no está mal. A ver el siguiente. Eso es un autobús, ¿no? Algo así. ¡Ojo! Está aplastado. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Alguien puede decirme qué es? A ver. Es que no sé qué es. A ver, ¿tú dibujabas así de pequeño? Bueno, no sé cuántos años tienes. Escribe tu edad en los comentarios. Esto es un avión, supongo. A ver, a ver. ¿Está bien? Ese está bien, ¿eh? Mola. Un perro, ¿qué es eso? ¡Ah, un hipopótamo! ¿Y tú dibujas así de mal o dibujas mejor? Coméntalo y like y sígueme para más vídeos. Vamos a ver si los dibujos de los niños fueran reales. Atención. Dale like al vídeo. Ahí, ahí está. Suscríbete, venga, suscríbete. Mala suerte. Suscríbete y no te pasará. Ballena, vamos a ver. Atención. Increíble, increíble. Un poco deforme, pero increíble. A ver, un coche, una camioneta. Ojo. Es que es literalmente así, ¿eh? Como lo dibujas. A ver, el siguiente. Gato. ¡No! Este puede salir muy mal. ¡Ay, ay, ay, ay! Gato. Increíble. Like y sígueme para más. Brutal. ¿Tú dibujabas así? Déjalo en los comentarios. Si los dibujos de los niños fueran reales, parte 2. Una serpiente. Vale, este es el dibujo. Vamos a ver cómo es en realidad. Atención. Pobrecita. Pobre serpiente. ¿Cuál es tu animal favorito? Déjalo en los comentarios. El mío, el guepardo. ¿Y el tuyo? Una persona. Ay, 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 puede salir muy mal. ¡No! ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Un oso. Bueno, bueno, bueno. ¡Baa! ¿Pero esto qué es? Esto es una bicicleta. La bicicleta. Vale. No hay quien pedalee con esto, ¿eh? ¿Cuál te dio más risa? Coméntalo. ¿Y tú dibujabas así? Yo creo que en algunas cosas dibujo hasta peor. Like y sígueme para más vídeos. Si los dibujos de los niños fueran reales. Parte 3. Un elefante. Ojo. No. No. ¿Qué es esto, pobre elefante? ¿Qué te han hecho? Donald Trump. Atención. Increíble. Mona Lisa. No, 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 no. El cuadro. Pobre Mona Lisa. Una oveja. Con la lana ahí. ¡Ah! ¿Pero qué le pasa a la oveja? Uy, una persona. Por cierto, ¿cuántos años tienes? Deja tu edad en los comentarios. ¡No! ¡Pobre hombre! ¿Qué te hicieron? Madre mía. A ver el siguiente. Un toro. ¡Ay, ay, 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 ay! Un carro. Un coche. Un coche. ¡Wow! Pues está guapo, ¿eh? ¿Cuál de todos te ha gustado más? Déjalo en los comentarios. ¿Quieres parte 4? Sí. Pues like y sígueme para más vídeos. Si los dibujos de los niños fueran reales, parte 4. El primero. Un panda. Vamos a ver cómo lo dibujan los niños, ¿eh? Atención. ¡Ja, ja, ja! Es gracioso. Madre mía, pobre panda. ¿Qué te han hecho? Un pato. ¡Cuac, cuac, cuac! A ver, a ver, el pato. ¡Ja, ja, ja! Pobre pato. ¡No! Un tigre. ¡Ay, ay, ay, ay! El tigre. ¡Ay, ay, ay! El tigre. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Está muy alargado. ¡Batman! ¡Ay, ay! No, 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 no. No, Batman no. ¡Batman no! ¡Ja, ja, ja! Pero, pero mira qué es esto. La cara. Un conejo. ¡Ay! Esas orejas. Vamos a ver. ¡Ja, ja! Increíble. ¿Cuál te dio más risa? Escríbelo en los comentarios. Y like y sígueme para más vídeos. Si los dibujos de los niños fueran reales, parte 5. Un chimpancé. ¡Ja, ja, ja! Madre mía, pobrecito. A ver. Un tucán. Tienes una nariz como un, como un tucán. ¡No! El perro. ¿Qué te han hecho? Mira los dientes. Pobrecito. El tigre. Bueno, un poco cuadrado. A ver, el siguiente. La vaca. Es una vaca, leche. ¡No! ¡Qué mal rollo esta persona! ¡Oh! Imagínate ir tranquilamente caminando por la calle y encontrarte de repente una persona así. ¡Qué miedo! ¿Cuál de todos te ha dado más risa? Escríbelo en los comentarios. Y like y sígueme para más vídeos. Si los dibujos de los niños fueran reales, parte 6. El primero, una jirafa. Madre mía. ¡Ojo el pájaro! Tiene un cuello muy estrecho. Y mira la cabeza. La tortuga. Bueno, a ver, no está tan mal. El pez. La cara del pez increíble. Pregunta. ¿Tú dibujas así o dibujas mejor? A ver, también depende de la edad que tengas. ¿Cuántos años tienes? Escribe tu edad en los comentarios. ¡Una persona! ¡Qué miedo da! ¿Qué es esto? Mira los ojos. Madre mía. El caba... ¿Pero qué es eso? Eso es un cabañí. ¡No! El delfín. ¿Qué tiene? ¿Qué sabe? ¿Cuál de todos te ha dado más risa? Escríbelo en los comentarios. Y like y sígueme para más vídeos. Así se verían los dibujos animados en la vida real. Ojo, pero antes dale like al vídeo y suscríbete. Venga, suscríbete. Para una semana de buena suerte. ¿Ya te has suscrito? Genial. Tendrás buena suerte. Empezamos. Peppa Pig. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Y por qué está...? Increíble. Caillou. Es Caillou, ¿no? Creo que sí. Pobre... ¿Qué le han hecho? Ah, Don Cangrejo. Ahí va. Uy, un poco feíllo, ¿eh? Madre mía. Bob Esponja y Patricio. Mi infancia. A ver. ¿Pero quiénes son estos? ¡No! Plankton. La fórmula tenía algo raro, ¿eh? Y este... No sé quién es este. Decídmelo en los comentarios. ¿Quién es este? Y dime también cuál es tu favorito. En los comentarios. Bugs Bunny. No. El conejo. Está un poco rare... ¡Ah, Calamardo! ¿Cuál te ha gustado más? En los comentarios. Y like y sígueme para más. ¿Quieres parte 2? Así se verían los dibujos animados en la vida real. Parte 2. Stitch. Del hilo y Stitch. Vamos a ver. ¡Oh, qué guapo! Está guay, ¿eh? A ver el siguiente. Atención, atención. Philip de Futurama. Tiene el pelo naranja. ¡Qué raro! ¡Uh, está guapo! ¿Qué color tienes el pelo? Déjalo en los comentarios. Yo lo tengo castaño, marrón. ¿Y tú? ¡Ojo! Homer Simpson. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Pobre Homer. Pobre Homero. ¡Ja, ja! ¡Señor Burns! Madre mía, qué feillo. ¡Uy, qué susto! ¡Calamardo! A ver, a Calamardo. ¿Mi infancia por esponja? A ver. ¡Ah, ja! Este me ha dado miedo. Me ha dado miedo, me ha dado miedo. Bush Lightyear. Hasta el infinito hay más allá. Bueno, está guay, ¿eh? Hasta el infinito hay más allá. Mickey Mouse. A ver, Mickey Mouse. Será en persona, ¿no? ¡Ah! ¿Es un animal? Claro, en la vida real sería un ratón. Yo me imaginaba un hombre disfrazado. ¿Cuál de todos los personajes que han salido en este vídeo es tu favorito? Escríbelo en los comentarios. Vamos a ver cuál gana. Y like y sígueme para más vídeos. Así se verían los dibujos animados si fueran zombies. Vamos a verlo. Atención. Antes, dale like. Ahí, dale like. Suscríbete, venga, suscríbete. Buena suerte. Si quieres buena suerte, suscríbete. Minion. Ojo. ¡Uy, va! Pobre Minion, ¿qué le ha pasado? Mickey Mouse. ¡Ay, ay, ay! A ver. ¿Qué es esto? ¡Pato Donald! ¡No! ¡Pato Donald! Se te ve las tripas y todo. Me pongo esponja. ¡Ay, ay, ay! Mi infancia. ¡No! El ojo se le cae. Peppa Pig. Uy, puede salir muy mal este. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Like y sígueme para más. ¿Cuál te ha asustado más? Dejadlo en los comentarios. Así se verían los dibujos animados si fueran zombies. Parte 2. Sonic. A ver. A ver, a ver, a ver. Uy, puede salir muy mal este. ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre Sonic. ¿Qué le han hecho? Se le vela. Mario, Mario Bros. ¿Qué prefieres? Mario o Sonic. Déjalo en los comentarios. Yo prefiero Mario, creo. No sé. Déjalo en los comentarios. Mario o Sonic. Mike Wazowski. Era de mis personajes preferidos. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! Mike, ¿qué te han hecho? Perry. Es Perry el ornito rico. Pobre Perry. El Dr. Dofensmear le ha hecho algo malo, ¿eh? Piolín. A ver, Piolín. ¡Ay! Piolín, pobre Piolín. Pero... ¡No, Pikachu! Mi infancia Pokémon. ¡Ah! Este sí me ha dado... Este me ha asustado. Este me dio miedo. ¿Cuál te ha dado más miedo a ti? Déjalo en los comentarios. Y like y sígueme para más. Y también dime cuál es tu Pokémon favorito. El mío es Arceus y Absol. Me gustan los dos. ¿Y el tuyo? En los comentarios. Casas de dibujos animados en la vida real. La primera, Blancanieves. Y los siete enanitos. Ojo, está guapa, ¿eh? En la vida real. ¡Madre mía! ¡La de Barbie! A ver, a ver... ¡Ojo, ojo! Mira, gente jugando. Se puede como visitar. Está muy bien. ¡App! A ver, la de App. ¡Wow! Con los globos. Hay gente por ahí también. Los Simpsons. A ver, a ver... ¡Eh! Pues es casi casi idéntica, ¿eh? Muy guay. ¿En cuál de todas vivirías? ¿Cuál es tu favorita? Escríbelo en los comentarios. Y like y sígueme para más vídeos.